Tradicionalmente, todos los años, el deporte de karate efectúa los torneos élites con la participación de los atletas del equipo nacional y representantes de provincia, donde se contacta el talento y calidad de las nuevas figuras para su promoción al equipo nacional, lo cual sin duda permite a los especialistas del deporte contar con una mayor cantera. Dos años de pandemia y limitaciones de recursos impidió efectuar el torneo élite durante tres años. De vuelta al certamen en la Perla del Sur, entrenadores del equipo nacional comentan de lo positivo del torneo élite. Sí, a ver, ha sido muy importante para nosotros después de tantos años sin competir, producto balazón, volver a realizar este torneo élite y esperemos que se mantenga la sistematicidad en el torneo. Hemos visto caras nuevas, hay una buena cantera, pero necesitamos mucho más, por lo menos el sexo femenino, que se unan más competidoras a nivel nacional. Pero sí, hay buena cantera, en la selección nacional hay juventud, mucha juventud, la mayoría de las atletas están por debajo de los 21 años, y eso con un trabajo inteligente y a mediano plazo creemos que tenemos un buen futuro para el deporte urbano. El significado es muy importante, ya que hace cuatro años se realizaba el evento, y para el deporte es fundamental, ya que nos permite dar un seguimiento a los atletas de las más provincias y así hacer una mejor captación para la selección nacional. Es de vital importancia. Los atletas se han manifestado en excelentes condiciones, tanto lo de la selección nacional como los atletas de provincia, que se han preparado muy bien, y el nivel tiene una exigencia como la que esperamos. Sí, eso es un pleno, pienso que sí, además el esfuerzo que ha hecho la provincia y todos los que están implicados han hecho un esfuerzo extraordinario para que se dé este evento. Además de corroborar la cantera de nuevos deportistas, sirvió para poner a prueba las capacidades de las figuras establecidas y de las de perspectiva, algo inédito para la mayoría de los participantes. Bueno, muy emocionada y ya logré empezar a pelear para coger esa medalla. Ya llevamos ya como cuatro años sin excelente nacional y todo el mundo espera. Es muy bueno que se haya realizado este nacional, porque realmente necesitamos esto para poder ver los resultados de los entrenamientos y las cosas que hemos hecho, la preparación para ver cómo estamos y nos sentíamos muy deseados de participar en este evento porque esto es el evento más grande que tenemos en todo el año en Cuba y no lo habíamos podido realizar más. Desde el 2021 creo que fue el último evento que tuvimos. De tal manera, el karate reinicia estos nuevos élites con la mirada puesta en febrero de 2025, que nuevamente se darán cita en la Perla del Sur. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.